¡Adiós! 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 Te perdono la vida Pero vuelvo a estar bajo mis órdenes No puedo, mi general Tengo que cuidar de ellas ¡No, mi coronel! ¡No! ¡No, coronel! ¿Qué hizo? ¿Qué hizo, mi coronel? ¿Qué acaba de hacer? Ahora ya no necesitas a nadie Ya no tienes ni ranchos ni bueyes Agarra tu carabina y vámonos ¡No me voy, coronel! ¡Cobarde! No podré despedirme de ti como quisiera Perdóname, mi amor Por todo este tiempo que te amé Te hice daño Ojalá pueda verte una última vez antes de morir Y no estés triste Moriré por México Te amo ¡Prepare! ¡Apunte! ¡Viva la revolución! ¡Cuacho! ¡Viva la revolución! Tomo ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Picolín, lleva dos días manejando y no podemos llegar a Guanajuato. Y no se nos ha acabado la gasolina. No se nos ha acabado la gasolina, Picolín. Le echamos 20. Jairo comió ayer carne cruda, estamos cansados. Son las 7 de la mañana. Jairo se comió a Memo. Noveno día de grabación y pues esperemos que ya hoy sea el último. Que nos saquemos un 10. Estamos... Estamos... Soñé que me comían vivo otra vez. Porque quería ser caos. Porque quería ser caos, va. Estamos perdidos. Pues gracias a Zacarias el Grande. Conozco a mi compadre Mendoza. Allá... Esa... Allá... ¡Hijo! 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 Pues compadre, yo toco. No mames compadre. Si tengo haces... Pues no mames... No mames compadre. No mames... No, aguanta, yo se donde está el mamón de Villa. a- esto nos interesa a воen va a caer A ver, écheselo para que no sufra tanto Pero mi generalo, no se saque güey Ustedes nos dicen ¡Pasame la cámara! Entonces, ¿en qué seguimos mi general? Nos vamos a una pachanga ¡Una pachanga, general! ¡No mames, güey! ¡Toma, ten a pinches mantillas, tío! ¡Ay, cabrón! ¡Toma, se me cayó pinche vigor! ¡Otra vez, Dani la cagó! Wilson, patrocinador oficial Tres meses de grabación Hoy llegan a su fin